Aquí ya tenía precalentándose agüita y le voy a agregar un poco de sal de grano o sal de mar para que ponga a cocer huevos duros o huevos hervidos porque el día de hoy se me antojó comer huevos duros con sal y limón y pues básicamente pues esto es para que cuando los pongamos no se nos rompan, pero yo también me ayudo de una cucharita para irlos metiendo de poco en poco y no los deje caer y se revienten o se estrellen a la hora de que los ponemos en la ollita. Y ahí en el fondo si pudiste ver todavía tenía sal que no se había desolvido, también le agregué un poquito más de agüita porque noté que le hacía falta. Y como te digo yo me apoyo de la cucharita para ir metiendo de uno por uno los huevitos y no se vayan a estrellar. Y pues ya nada más voy a agregar los huevos que voy a consumir. En este día pues nos comimos aproximadamente unos 20 huevos hervidos o huevo duro, cocido como lo conozcas. Ya voy a dejar que hierva unos 15 minutos o cuando empiece a hervir el agua los dejamos unos 15 minutos. Y aquí ya tenía los huevos que ya había sacado, esperé que se enfriaran un poco y había abierto a unos a la mitad. Y pues te enseño básicamente cómo es que yo los preparo, les agrego un poquito de limón. Postulado a eso le voy a agregar lo que sería un poquito de sal de ajo, me gusta mucho la sal de ajo con sal de mar o ajo en polvo combinado con sal de mar. Ahí le voy a agregar un poquito y también le voy a agregar poquito chilito piquín que todavía hasta se me hace agua la boca la verdad de verlo. Y le voy a agregar tantita salsita, puede ser de la botanera o de la sabrosita. A mí la verdad no me gusta mucho con la valentina porque obviamente pica más. Y pues también puedes acompañar estos huevitos con un guacamole. Inclusive los puedes partir, sacarles la yemita y hacer como un aderezo con guacamole, mayonesa y después volrárselo a poner a la mitad del huevo. Pero la verdad es que es más trabajo, yo nada más así me agrada comerlos con un poco de salsita, su limón, su sal y su respectivo chilito piquín. Bien, pues esto sería todo chicos en el video, espero les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios si les gusta comer así los huevos o cómo les gusta acompañarlos. Nos vemos en un siguiente, bye. Adiós. 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 Adiós.